El Centro de Estudios Legales y Sociales organizó el Encuentro de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de América Latina. Las jornadas se realizaron en la Facultad de Abogacía de la Universidad de Buenos Aires y tienen por objetivo el intercambio de experiencias en materia de derechos humanos en la región. El encuentro tiene dos objetivos muy concretos. Por un lado, mapear en la región, en América Latina, cuáles son hoy los principales problemas de violaciones a los derechos humanos. Hacer como una actualización de un diagnóstico compartido con activistas desde México hasta Chile y Argentina para discutir cuáles son los principales problemas de violaciones del Estado, quiénes son los principales actores. Es claro que hay una diferencia de hoy con 10 años atrás o 20 años atrás. Hoy hay, además del Estado y órganos del Estado y funcionarios del Estado que violan derechos, hay empresas privadas, hay actores no estatales, hay crimen organizado, digamos, hay un escenario y fenómenos diversos y diferentes de hace un tiempo atrás. Y por otro lado, en relación con eso, la idea también es mapear cuáles son las principales amenazas y obstáculos para el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos en América Latina. Hay un factor común que nos reúne y que es la falta de medios como para poder luchar dentro de un marco de legalidad. Si bien debemos también tener en cuenta que la República Argentina hoy se encuentra en un Estado de pleno derecho, en la práctica no es así. El marco de impunidad de los estados argentinos, o sea, las provincias y del resto de los países latinoamericanos es también bastante oscuro porque propende fuertemente los gobiernos a no atender los reclamos como debiera. Y esto genera un marco de impunidad peligrosamente grave para las personas. Desde el año pasado, en México, las mujeres defensoras de distintos movimientos sociales, no solo de derechos de las mujeres, sino también de derecho a la tierra, de derechos laborales, de familiares también, de personas desaparecidas, torturadas, detenidas ilegalmente, que en estos últimos seis años se ha incrementado de manera exponencial en México. Nos hemos reunido en este último año para ver la situación de violencia en la que estamos y cuáles son las medidas y los mecanismos que necesitamos, uno, para protegernos, pero también para visibilizar el trabajo y los aportes que estamos haciendo a la sociedad. Lo que me pareció importante también, que creo que posiblemente se concrete mañana, es elaborar una agenda común de trabajo, de ayuda, más a nivel regional, porque yo creo que en el último tiempo hemos estado trabajando demasiado imbuidos en los contextos políticos y sociales nacionales, propios, incluso hasta particulares de las regiones de nuestros propios países. Y creo que este es un evento que podría proyectar la acción defensorial de los derechos humanos a un nivel mucho más amplio, de manera coordinada y articulada.